Yo creo que alguien dijo que me acudiste de la página a mi A ambarré a ser mi lobo A ambarré a ser mi lobo Esto es medio camba Es medio camba Camba No es camba, es más coña que la punata No mames No mames Yo no salgo Me cortas por favor Ese de ahí, papá, ese es mi hijo Nuestro No, no, no Nuestro, nuestro hijo Nuestro A mi, o sea A Hans Barrera El más pollo todavía Dale Dale Qué feo No sé Así te va a entender perfecto No sé Pero le estoy filmando otra vez Miren Miren Vamos campeonato Facebook para todos ustedes Vamos campeonato Miren El pato va a ser mantado Joder El hijo de puta que dijo Iba a ser de vacío Está volviendo papá Está volviendo con Daddy Yankee O sea De verdad De verdad ¿Qué pasó papá? De verdad Es que por qué me taggease en Facebook papá Ay no, a todito Y el patrón